Llama a él, prende tu celular espiritual y llama, llama a él Jesús, su nombre es Jesús, llama a él Llama a él Llama a él, prende tu celular, llama a él Llama a Cristo, llama a Cristo, llama al Señor, él te puede ayudar Él es tu consolador, aquel que murió en la cruz, su nombre es Jesús Llama a él, prende tu celular espiritual y llama, clama, nombre, nombre, nombre de Jesús El nombre de Jesús, el nombre clama a él, clama a él Ponte de rodillas y clámale con todo tu corazón Clama a él, si te humillas, si te humillas con todo tu corazón Clama al Señor Recuerdo una vez cuando estaba en el mundo, antes de entregarme a él Recuerdo que vendía, vendía droga, fumaba droga, marihuana y cocaína Pero caí en la cárcel un día y clame a él Clame a él, clame a él En la cárcel empecé a leer la Biblia, la palabra del Señor ¿Y qué crees lo que pasó? Clame a él, lloré, lloré a él Lloré, lloré Con todo mi corazón, clame a él Llamé a él, llame a él Prendí mi celular espiritual Llamé, clame a Jesús Clame a él, él me escuchó, él me respondió Me hizo libre Y aquí estoy, compartiendo la palabra Llama a él, clama a él, él responderá Solo clámale, clámale, llámale, él responderá Dice la palabra del Señor Aquel que busca hallará Aquel que toca la puerta se abrirá Aquel que busca lo encontrará Así que busca, llama, clámalo, búscalo Clama, clama, anhélalo Él desea lo, anhélalo Es lo que él quiere, un corazón Que esté dispuesto a buscar, a buscar La presencia del Señor Él dice la palabra que le anda en busca de aquel Que le adore en espíritu y en verdad Él busca aquel adorador En espíritu y en verdad Llama, clámale a él Amigo, familia, tú que me escuchas El tiempo se está acabando Aunque no lo creas, aunque no lo creas O no te guste Jesús viene pronto Jesús va a venir por su iglesia a levantar Como está escrito en la palabra de Dios Aunque no le guste al diablo Jesús viene pronto ¿Qué estás esperando? Dice que la palabra de Dios es que El que se humilla será exaltado Y el que se exalta será humillado Y clama a él Clama a él Llama 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 a él Jesús Viene pronto Jesús viene Clama a él Clama a él Llama a él Clama a él Llama a Jesús Llama a Jesús Clama a él Llama a Él, Llama a Él, Jesús viene pronto, Jesús Llama a Él, Llama a Él, Llama a Él, Jesús viene, Jesús Llama a Él, Llama a Él, Llama a Él, Jesús viene pronto, Jesús